Son 3.000 carpas entregadas por el gobernador de Nariño a igual número de familias de Chile, Espanam y Mayasquer, mientras se coordinan acciones binacionales en caso de erupción. Para que esté abierta las 24 horas el paso en Tupiño y sobre todo que no vaya a haber ningún obstáculo, sea la hora que sea, de necesitarse una evacuación por esa vía. Por el momento se ha ordenado la evacuación únicamente de 22 familias cuyas viviendas son inhabitables. Evacuación de aquellas viviendas que fueron afectadas. El temor es evidente en los habitantes de los poblados colombianos, quienes permanecen fuera de sus viviendas y pernotan en carpas, mientras reciben charlas preventivas constantes. Es que siempre hay temor de estar en las casas por miedo a los sismos. Mucho temor en los niños, los ancianitos y toda la comunidad preocupados. El agua para consumo humano es distribuida en tanqueros y se recomienda no ingerir el líquido de las fuentes naturales. En Chile es Colombia, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.